¡Ey! ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda? Tron quiere ayuda, parece. ¿No vas a ir? No, loco. Hoy estoy casado con aquella. Y es salvadoreña. Que no me deja salir. Capaz me verguella, loco. Sin tortillas ni nada. ¡Coma mierda si las salvadoreñas se respetan ustedes! Soy enojada, no le voy a decir que no. Y si por eso muero sola, que muere. Pero un hueputa tiene que respetarlo a uno. Porque cuando uno lo respeta, él tiene que respetarlo a uno. Así es que así es la vida. ¡No se ven!